¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les vengo a traer un tutorial súper súper sencillo, pues básicamente para bloquear la publicidad en Android. Nos vamos a ir a nuestro navegador favorito y nos vamos a ir también al enlace que les dejaré en la descripción. En este caso es este, acá lo puedes ver, es este blog.tis.com, blog.tis.com, bueno, diagonal no, guión o lo que sea. Bueno, en tal caso acá te dejaré el enlace de la página oficial, lo único que vas a pulsar es aquí en Install y se te va a descargar esta cosita de acá, como puedes ver acá se me ha descargado. Vamos a irnos a descargas, al apartado descargas, estaría por acá. Y luego de esto vamos a ir a abrir la última versión, como puedes ver dice blog.tis.com, vamos a instalar esto de acá, que no pesa prácticamente nada, es la versión 3.1 y vendría siendo básicamente una VPN. Y tú me dirás, hombre, una VPN, pero me vas a cambiar el tráfico de la señal o cómo. Bueno, esto lo vamos a desconectar, esto es otro VPN que estaba usando anteriormente, pero esta opción, esta VPN lo que nos da es básicamente bloquear la publicidad en todo sitio. Tú te bajas una aplicación de un juego, por ejemplo, un juego que tenga publicidad o algo. Vamos a ver, a ver, a ver. Ah, es la misma VPN, mira. Por ejemplo, tú te entras acá y te da esta opción de instalar, de no sé qué. Ok, bueno, dale, vamos a cerrarla y luego vamos a irnos a blog.tis. Vamos a darle en Start the Freedom y vamos a permitirle que se conecte. Es automático, no demora nada, a diferencia de otras VPN, pero pues yo no creo que sinceramente proteja tu tráfico de cualquier tipo de cosas. Simplemente elimina los protocolos de los servidores de conexión que se van directo a la publicidad. Cuando se envía una solicitud de requerimiento de publicidad, está la bloquea de inmediato. Por eso es que actúa mediante VPN. Como puedes ver acá, abajo no me sale ningún tipo de banner, no me dice estoy entrando acá, estoy saliendo de los menús y como puedes ver no hay ningún tipo de publicidad que yo ya he notado hasta ahora. Podemos entrar a ver otra aplicación. Es que la mayoría de nuestras aplicaciones son mod y la verdad es que no tienen tanta publicidad. Podríamos entrar a RAR, que siempre este RAR también nos muestra publicidad. Y como puedes ver aquí tampoco, nada de publicidad. Vamos a entrar, vamos a salir, vamos a entrar por acá, configuración. Y no, como puedes ver ya no tenemos publicidad en Android. Iríamos también a los servidores de Xiaomi. Vamos a abrir esta aplicación de acá de música. Como puedes ver tampoco tenemos publicidad en ningún lado. Y eso que no la he deshabilitado. Pero bueno, es un tutorial bastante rápido, bastante sencillo, para que tú puedas eliminar toda la publicidad de tu Android. Lo único que no elimina creo que son estos anuncios de Duolingo, porque son como interfaz de la aplicación, súper puestos. Pero bueno, la mayoría de anuncios que te encuentras por ahí, simplemente ya no te los vas a encontrar, ya no los vas a ver. Lo cual es bastante alivio, ¿no? Sin tener que ver toda esa publicidad molesta. Sin nada más, yo me despido. Soy Carlos Mendoza y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!